¿Cuál fue el accidente que estuvo su hermano? ¿Pero fue un vehículo que lo chocó? No tengo esa información. Todo indica que fue el que se desvió el del auto. Eso es... Veremos, pero no hay indicios de que fue vehículo que lo chocó. ¿Y cómo se llamaba su hermano? Lember Manuel. ¿Cómo se llamaba? Lember Manuel. ¿A qué institución pertenecía? La Policía Nacional. ¿Qué rama? Sanierto Mayor. Sanierto Mayor. ¿Su nombre es? Henry Marte. ¿Ese accidente ocurrió en dónde? Eso fue en Payita. A Cabrera. ¿Ustedes pertenecen a dónde? Cabrera. Cabrera. A Cabrera. La Policía Nacional. ¿Cuál fue la postura? ¿Cuál fue la postura? ¿Cuál fue la postura? Gracias por ver el video.